Pero bueno, ahora vamos a charlar de una historia que nos inspiró muchísimo porque tiene que ver con el sueño de viajar y el sueño de recorrer el mundo, ¿no? Es la historia de esta familia brasilera que también estuvo inspirada en una familia como ya lo hemos charlado en otra oportunidad, como lo es la historia de la familia Zapp que hace años que recorren el mundo viajando, bueno, una familia muy numerosa como es el caso de la familia Zapp, pero en este caso vamos a conocer la historia de Pablo, Karina, Daniel y Alice, que son integrantes de Expedición Curumín, me parece que así se pronuncia. Vamos a conocer un poquito esta historia que tiene como objetivo justamente recorrer el mundo, ¿no? Nos vamos a saludar desde Brasil, en este momento están allí. Vamos a darles la bienvenida a nuestra bella tarde, argentinos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, un placer tenerlos por aquí. ¿Me invitan en Brasil en este momento? Sí, primero, gustaría darles las felicitaciones para el pueblo argentino, la victoria ayer y a la América. Todas nuestras felicitaciones. Sí, muchas gracias. Estamos escuchando, apoyando a Argentina allá. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Pablo y Karina. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este saludo, ¿no? Pero bueno, están en Brasil ahora, cuéntenos. Sí, ahora estamos en Brasil. Volvimos por el cumpleaños de mi mamá, de 80 años. Y ahora, después de cinco meses, viajando en Uruguay, Argentina, Chile, volvemos a Brasil para esta fiesta que vamos a hacer para mi mamá. Y después vamos a recorrer el Brasil, todo el Brasil, con nuestra familia, Pablo y yo, nuestros hijos Daniel, de nueve años y Alicia. Vamos a recorrer todo el Brasil para después volveremos a Argentina para hacer el norte, porque no lo hicimos de esta vez. Cinco meses no es suficiente. Argentina no es suficiente. Y grande, muy hermosa. ¿Y cuánto tiempo planean para recorrer Brasil? ¿Cuánto tiempo piensan que les puede llevar eso? Porque también es un territorio extenso como el nuestro, ¿no? Sí, creemos que un año en Brasil es poco, pero porque Brasil es muy grande. Entonces vamos a quedar creo que un año en Brasil y después volvemos a la América del Sur, del norte de Argentina y subir para Bolivia, Perú, Ecuador y así subir. Muy bien, pero antes... Vamos a mover en verano ahora. Ah, buenísimo, buenísimo. Karina y Pablo, pero cuéntennos, algo nos estuvieron comentando que, bueno, fue de mucha inspiración la historia de la familia ZAP, a quienes conocemos y conocemos su historia. Pero cómo surgió en ustedes la intención y también la decisión, ¿no? Para llevar este sueño a la realidad. Sí, Pablo y yo en 2013 hicimos un mochilero de un año alrededor del mundo, 33 países. Y cuando volvemos, yo ya, yo, la embarazada de nuestro primer hijo, Daniel, volvemos a Brasil, pero en nuestro ambiente no queríamos viajar después con los hijos. Pero una información importante. Cuando empezamos, éramos enamorados y al final nos casamos. Un casamiento sorpresa para Karina. Ah, muy bien. De hecho, un casamiento sorpresa para mí. Y no va ahí. Y no va ahí. Ay, no te puedo creer. No sabía que iba a ir a mi casar. No sabía. Es el final del primer viaje. Y cuando volvemos, en este final del casamiento, quedé embarazada de Daniel, y volvemos con la idea de hacer otra. Que un sueño, hacer otra, como esta, con los niños. Para mostrar todo lo que vivimos, el encantamiento, la belleza, la gente, que es mucho más positiva, buena, que parece, mostrará todo eso para nuestros niños. Entonces, volvemos con certeza que volveremos a viajar, pero como una familia. Mira, bueno, y a bordo de, bueno, esta casa rodante, podríamos decir, esta familia rodante. Sí, de nuestra casita rodante. Claro, ese concepto de hogar se va trasladando, bueno, de país en país, ¿no? Sí. Sí, y ahora planeamos como 5 a 10 años viajando en familia. Mira. Pero esta es nuestra casa ahora. No tenemos más casa aquí, acá en Brasil. Claro. Vendimos todo. Ajá. Y ahora estamos... La casa es pequeña, pero el jardín es infinito. El jardín tiene el tamaño del mundo, el jardín. ¿Qué característica tiene la autocaravana donde están ahora? Sí, estamos acá. Sí, estamos acá. Dentro de la autocaravana. Tenemos una antena satelital, Starlink, acá. Entonces, tenemos espacio para comunicar con la gente, para trabajar. Para estudiar con los niños es importante la internet. Sí, claro. Bien, ¿y cómo se manejan con los trabajos, con la escuela, con la educación de los niños? Pablo, a hablar de trabajo. Sí. De trabajo, con la tecnología, hoy se puede hacer todo. En WhatsApp, en e-mail, en video, Zoom. Ahora estamos hablando de dos países diferentes, y nos parece que estamos juntos. Entonces, no es un problema. Por ahora, hasta aquí no es un problema, pero cuando hay mucha diferencia de horario, tal vez sea un problema, pero ahora no. ¿Y la escuela? Todavía no. En la escuela, los niños están en una escuela de Estados Unidos, pero en el día, el diario, soy yo, que soy la maestra, pero lo que ellos aprenden mucho con lo que viven. La experiencia. La experiencia. Entonces, tenemos los libros acá, arriba. Los libros de los niños que estudiamos, como matemática, la lengua portugués, español también. Muy bien, ahí va. Y el día, yo soy la maestra, pero una escuela americana puede manejar, puede estar, tengo una maestra allá, conmigo juntos. Sí, está formalmente en una escuela, vamos a tener un diploma al final, que puede estudiar en Estados Unidos si quieren. Entonces, esto es bueno. Muy bien, bueno, me imagino. Una buena historia, acá en Brasil la gente no habla español, es un problema. Todos nuestros vecinos, los países acá hablan español, en Brasil no. Y para nosotros, cuando viajamos para Paraguay, en janeiro, con los niños, los chicos, los niños empezaron a jugar con otros niños. Y para ellos, ellos tuvieron la iniciativa, la necesidad, la voluntad, querían aprender español. Entonces, entraron en un aplicativo solos. Y estudiando por cuenta propia, porque ellos entenderon la necesidad, la importancia de estudiar. Y eso que la vida, la nomad, hace, los niños tienen la voluntad propia de aprender, explorar y vivir y todo. Entonces, ellos quedaron encantados con todo lo que vivimos hasta ahora. En la, gustaron mucho, mucho de toda la experiencia, de cinco meses a la hora. Tan natural ese aprendizaje, ¿no? En los niños. Constante, ¿no? Bueno, era lo que decía Karina, ¿no? Que el aprendizaje se va dando durante el viaje. Y qué mejor ejemplo este, ¿no? Cuando llegaron a Paraguay, de que les entrara esta cuestión de querer aprender español para poder comunicarse en Paraguay. Y que el aprendizaje no sea algo costoso, sino que sea algo que va fluyendo a través del juego y de la visión de niños. Perfecto. Este es un ejemplo, pero muchas cosas como la naturaleza, matemática, todo es una oportunidad para aprender algo. Entonces, aprender algo bueno, positivo y no una obligación. Pablo y Karina, cuéntenos, porque imagino que para emprender este tipo de vida, así recorriendo el mundo, nómades, es, bueno, tuvieron que, me imagino, soltar o desprenderse de muchas cosas, me imagino, ¿no? Cosas materiales y quizás también muchas otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con vínculos, con afectos. ¿Qué sienten que tuvieron que soltar, bueno, para hoy tener esta libertad, ¿no? Y viajar así, tan livianos por la vida y por el mundo. Sí, hablo cierto, viajar liviano. Pero las cosas materiales, como hace tiempo que estamos planeando, los materiales no fue tan difícil de dejar. Pero la familia y los amigos es más difícil, ¿sí? Entonces, por eso volvemos para el cumpleaños de mi mamá. Claro, lo supo. Es muy importante para nosotros y nuestra idea es, cada año, volver y estar con la familia y los amigos, que hace mucha falta para nosotros. Yo siempre digo que cuando usted tiene un sueño, siempre hablamos, marca la fecha que el día llega. Cuando usted tiene un sueño, una fecha, todos los días hace micro decisiones, en la dirección, en ese sueño. Sí, entonces no es un problema no desapegar o no dejar los bienes materiales. Porque usted está dejando en pro de algo mayor que su sueño. Exactamente. ¿Y qué recomendación le pueden dar a alguna familia que está con esta misma idea, ¿no? De salir en un viaje grande así como lo están haciendo ustedes? No, no. Que no hay momento ideal, material, para ir. Solamente si es su sueño, hay que ir. No importa cuál es el auto, porque vimos gente en la bici, gente caminando, haciendo un viaje como esta con niños. No importa cómo, pero lo que le importa es seguir tu sueño. Seguir tu sueño, este es nuestro sueño. ¿Cuál es tu sueño? Va atrás, que vale mucho la pena. Baca la fecha, planea un poco y va. Muy bien, bueno. Y a alargarse, a embarcarse. No hay momento ni situación ideal. Hay que tomar la decisión y esas micro decisiones, bueno, todos los días, con una buena dirección y con una fecha, bueno, puede ser muy, pero muy positivo. Karina y Pablo, un gusto conocerlos. Les deseamos todo lo mejor, que sigan disfrutando. Y seguramente seguiremos en contacto para que en algún otro destino, entonces, podamos establecer esta charla y seguir contando esta hermosa historia tan inspiradora. ¿Cómo lo seguimos en las redes sociales? Muchas gracias. Por favor. Las redes sociales son Expedición Curumín. Muy bien. Curumín. Curumín significa, en el pueblo originario brasileño, niños. Entonces, porque viajamos con niños y nosotros también nos cambiamos como niños, nos tornamos niños viajando. Muy bien, bueno, con esta capacidad para asombrarse y explorar el mundo, siempre intacta como los niños, ¿eh? Bueno, un gusto conocerlos. Lo Instagram es Expedición Curumín. Curumín, perfecto. Ahí lo estamos viendo en pantalla para todos los que quieran ver y seguir esta gran aventura. Así es. Bueno, un gran abrazo. Que siga la aventura y a seguir rodando. Un abrazo. Muchas gracias por el tiempo. Eso era todo. Adiós. Adiós. Mucho gusto. Chau, chau. Chau. Bueno, qué linda historia, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Tomar la decisión, bueno, con toda la valentía y con todo el coraje para, bueno, apostar y jugarse por los sueños, definitivamente, ¿no? En cada decisión que tomes en tu día, ¿no? Así es, Juli. Entonces, ¿sí?